En el carrito hay un huella En la marca amarilla en esa casa hay gente No, en esta casa hay otro pendejo Ya lo vi Se metió ahí Martin Murió, pero no es el único Aquí está uno, ¿lo mataste a ese? A uno maté nomás Pero en esa casa se me hace que yo Ahí en esa casa amarilla se me hace que hay otro pendejo Aquí está el wey, Martin se va a agarrar por atrás Yo te lo marqué Sí, 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 sí Pégate ahí Abre la puerta Silencio, silencio Ahí viene Sí, abre esa madre Oh, mierda Atrás Ya sabes dónde está No, Martin No vengas, no vengas Nos va a querer agarrar los dos Muere, concha Buena 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 Buena